La gran parte de las bolivianas y bolivianos trabajadores no somos corruptos, pero sin embargo sabemos también que hay lamentablemente algunos hermanos, algunas hermanas que están en esa situación como transgredir normas para enriquecerse para su beneficio personal. No siguen nuestra constitución política del Estado como en la Masúa, en la Maquella, en la Mayuria. No lo toman como un principio filosófico y eso es lo que tenemos que inculcar desde los niños, desde la escuela. Por lo tanto estamos avanzando en esa lucha, una lucha frontal que afecta a muchos países, no es un tema particular del Estado boliviano, pero sin duda eso requiere de nosotros respuestas como estas, imaginativas, creativas, de tal manera de que poco a poco tengamos los controles porque la viveza de aquellos que están acostumbrados a hacer este tipo de cosas tampoco tiene límite y el Estado tiene que ser creativo, tiene que ser imaginativo para continuar esta lucha y poder de esta manera erradicar este flagelo que afecta estructuralmente a nuestro país. Hoy entregamos por lo tanto este anteproyecto de ley a nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional a través de nuestro Presidente Nato de nuestra Asamblea como es nuestro Gilata David Choquehuanca. Queremos exhortar a nuestros asambleístas nacionales que están deliberando a todos los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional que hemos escuchado que están en contra de la corrupción, hoy tienen la opción de acelerar y agilizar la aprobación de esta medida que estamos seguros va a ser un elemento más para combatir la corrupción en nuestro país. Simplemente agradecer el trabajo del Ministerio de Justicia, de la Viceministra de Transparencia y lucha contra la corrupción por este sistema de gestión de riesgos de prevención y lucha contra la corrupción que estamos seguros que se va a aprobar rápidamente y que nos va a permitir por lo tanto al Ejecutivo, tanto al Gobierno Nacional, a las alcaldías, a las gobernaciones, implementarlo inmediatamente para poder tener resultados también a la brevedad que es lo que el pueblo boliviano requiere. Lucha frontal contra la corrupción y el Gobierno Nacional cumple con normar todo este tipo de hechos para que no vuelvan a suceder, para que no sucedan de aquí en adelante este tipo de hechos delictivos. Muchísimas gracias y felicidades al equipo de justicia. Hermanos, hermanas, de esta manera este acto importante que tiene que ver con el envío del anteproyecto de ley de creación... red nacional, noticia de último momento Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, red de TV Bolivia Twitter, red de TV Oficial Instagram, red de TV Bolivia TikTok, red de TV Oficial Y nuestra línea de WhatsApp 7162-0074 Se parte de la red de TV HD El canal que te escucha El canal que te escucha